Para tener una idea del impacto que tienen esas armas en nuestro país, en 2018 México alcanzó un nivel el más alto de homicidios en los últimos 20 años con una tasa de 29 por cada 100 mil personas. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1997 15% de los homicidios de México se cometían con un arma de fuego. Sin embargo, en 2018 ese porcentaje aumentó a 73% aproximadamente. El uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005 58% de los robos fueron cometidos con armas. En 2018 esta cifra aumentó a 69%. Llegamos a la mitad de 2019 con niveles de violencia sin precedentes. Datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en este mes de junio se contabilizaron 3 mil 80 nuevos casos de personas asesinadas que sumados a los de los meses anteriores arroja un total de 17 mil 608 víctimas de homicidio y feminicidio en el primer semestre del 2019. Se trata de una tasa casi de 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Un nuevo récord en menos de 22 años. La tasa de víctimas de violencia en los primeros seis meses de 2019 es de 4.4% mayor que la registrada en el mismo periodo, pero del año pasado. El 70% de los ataques han sido con armas de fuego. Por los hechos ocurridos en Plaza Arts, hace unos días donde dos hombres de nacionalidad israelí fueron ejecutados, presuntamente narcotraficantes, uno de ellos el más buscado en aquel país, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, confirmó un nuevo video donde aparece otra mujer que dialogó con los sujetos agredidos y al parecer era quien se encontraba con ellos en el restaurante. Al tiempo, un juez de control vinculó a proceso Esperanza N por el delito de homicidio. Eso ya ocurrió en los últimos días, en las últimas horas. Y ocurrió durante su audiencia donde se dijo que le pagaron 25 mil pesos y que el asesinato fue por órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una mujer que estaba acompañando a las dos víctimas, ¿no? Eso es lo que se advierte, lo que se ha estado investigando. No está vinculada a la participación de los actos.